El Señor recuerda siempre su alianza. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Se nos relata como en sábado Jesús atravesaba un sembrado con sus discípulos. Cuando un agricultor quiere sembrar, prepara el terreno para allí depositar la semilla con el objetivo de sacar el cultivo, pero debe cuidar de ella. Sin embargo, no toda semilla da fruto. La familia desgasta todas sus fuerzas en sacar sus hijos adelante para formarlos de una manera grata a la sociedad. Sin embargo, algunos, después de servir todo a sus hijos, darle lo mejor, ellos se inclinan a veces por malos caminos, pero la formación de sus padres fue hecha de manera formidable. Sería bueno preguntarnos qué semilla sembramos y qué frutos estamos cosechando. Los discípulos, al pasar por el cultivo, arrancan las espigas, pero no le das permitido porque estaban en sábado. Para un judío en sábado es supremamente importante, como para nosotros los cristianos el domingo. ¿Qué hacía un judío un sábado? Dedicaba a descansar y allí cesaban todas las actividades laborales. Compartían la fe con su familia, aún la comparten, y es un buen día para dedicarlo al Señor. Evitan hacer compras o vender, dedican el tiempo para estar con sus hijos, reflexionan la Sagrada Escritura, y guardan todas las tradiciones judías. De aquí podríamos rescatar que ese día es importante para asistir a la Eucaristía, para leer la palabra de Dios, dedicarle un tiempo a nuestra familia, y meditar un pasaje bíblico. A Jesús le recriminan porque no guarda el sábado, porque los discípulos estaban cogiendo las espigas. El Señor le responde de manera contundente. ¿No han leído cuando David y sus hombres le dio hambre? Por ende, comieron de los panes, que solo les permitido a los sacerdotes. Por ende, estamos invitados a hacer el bien. Nunca, pero nunca, nos cansemos de hacer cosas buenas que benefician a la humanidad. Seamos pregoneros del progreso y de la sociedad. Gracias por compartir cada momento, cada instante de su vida, las meditaciones diarias de la palabra de Dios. Les invitamos también para que se suscriban a nuestro canal, darle me gusta, compartirlo, colocarlo allí en las redes sociales, para que muchas gentes también se beneficien de la palabra de Dios. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.